la mayoría de las personas le tememos a los depredadores, motivo que se origina por instinto y ese factor tiene un justificativo, ya que cuando nos topamos con uno, dentro de nosotros una alerta sistémica controlada por el sistema nervioso se activa, desencadenando múltiples reacciones químicas y físicas, que nos prepara para una respuesta de lucha o huida y un evento interesante es siempre que vamos a la playa, por nuestra mente cruza en la cabeza al meternos al mar si en ese lugar o cercano a donde estamos se encuentra un tiburón, debido a que en nuestras mentes el toparnos con uno es el escenario más peligroso que pueda haber, misma reputación que no es en vano y tal vez el más conocido y temido de todos los tiburones es el gran tiburón blanco. la popularidad de este tiburón es conocida, para empezar se encuentra distribuido en casi todos los océanos del planeta, en aguas cálidas y templadas desde la latitud 60 al norte hasta la 60 al sur, por lo que los únicos lugares libres de ellos son los mares fríos que recorren ambos polos, localizados en aguas de mar abierto, a profundidades no mayores a los 1875 metros, de ahí pueden estar inclusive en las superficies o cercanas a las costas de las playas, prefiriendo temperaturas de 15 a 24 grados centígrados, por lo que dependiendo la hora del día y la temperatura del agua, se pueden encontrar en diferentes áreas según el momento. como todos los tiburones pertenecen a la clase de los cóndridos, peces con aletas pares, cuerpos cartilaginosos, 2 fosas nasales que le sirven para oler, escamas y un esqueleto cartilaginoso, donde es el tiburón que caza más grande del mundo. el tiburón blanco es una especie que alcanza unos 4 metros de largo del morro a la punta de la aleta caudal, con un pesaje que llega de 522 a 700 kilogramos, lo que es el promedio normal de los individuos, pero algunos especímenes alcanzan la imponente talla de 6 metros con un peso que puede llegar a las 2 toneladas, siendo las hembras la que normalmente alcanzan estos tamaños colosales. su cuerpo cuenta con un perfil hidrodinámico, desde su nariz puntiaguda, sus aletas aplanadas en dirección craneal que se ensanchan mientras recorren su largo en dirección caudal, hasta sus escamas al verlas en el microscopio, cuentan con pequeñas crestas que permiten que el agua no genere resistencia cuando nadan, llegándolo a ser a velocidades de 56 kilómetros por hora. sus hocicos son angostos, sus fosas nasales se encuentran por encima de la boca y sus ojos de color onyx cuando abren sus ignominiosas bocas es una de las imágenes con las que te puedes topar, dando la apariencia de un vacío de emociones por parte de ellos e infunden un terror absoluto, son de color grisáceo a oscuro en el dorso, mientras que el vientre es de color blanco, ideal para que las presas no los identifiquen sea el ángulo en el que se encuentren, debido a que se difunden con el fondo marino y con el cielo. presentan una aleta dorsal, dos laterales, dos caudales y una cola que forma una media luna, sus dientes afilados en forma de triángulos están aserrados en su periferia con 0.9 a 1.2 centímetros de ancho, donde presentan hileras de dientes por debajo de la encía, en espera de que se pierda alguna pieza para ser reemplazada, además son animales endotermos y generan calor corporal a través del metabolismo, por este motivo pueden soportar un rango más amplio en la variación de la temperatura de su ambiente. gran parte del tiempo son animales solitarios, pero en ocasiones se encuentran en grupos donde se ha estudiado que generan jerarquías, sobre todo cuando se alimentan de los grandes cadáveres de cetáceos, donde el más grande es el tiburón dominante, normalmente una hembra, llegando a su comunicar entre sí por un lenguaje complejo, que comprende un nadar paralelo, la apertura de las bocas, postura de las aletas pectorales para indicar alguna situación a los demás congéneres. presenta actividad durante el día y la noche, presentando picos de mayor dinamismo durante el alba y los ocasos, cuando la luz del sol entra en las aguas en un ángulo diagonal. presenta un alto grado de olfato, siendo capaz de identificar una gota de sangre en 100 litros de agua, volviéndolo su sentido principal, también cuentan con un sentido extra, el detectar los campos electromagnéticos, dado por un órgano llamado ampolla de lorencini, localizado en gran parte de la cabeza, por una red que desemboca en los poros de las escamas llenos de un material gelatinoso, el cual es tan sensible que puede detectar 0.005 microvoltios, esto quiere decir que son capaces de detectar el latido cardíaco de un animal a una distancia prudente, aun cuando estos estén totalmente estáticos o estén completamente ocultos. una cosa que se ha investigado es que suelen asomar su cabeza sobre el agua para observar lo que ocurre en la superficie, para la limpieza de sus escamas recurren a la simbiosis con alguna remora u otro pez que le ayude a limpiar su superficie de parásitos, mientras este obtiene comida. además presentan grandes migraciones donde pueden cambiar la latitud de su hábitat dependiendo la disponibilidad de alimento y el clima. son animales carnívoros que buscan sus presas dependiendo del tamaño que tenga, mientras sean juveniles, sus principales presas son calamares, peces, crustáceos y otros cóndridos, pero cuando crecen, sobre todo las de mayor tamaño, cazan mamíferos como focas, leones marinos, delfines, tortugas marinas y aves, siendo el ápice de la cadena alimenticia. una de sus principales técnicas para cazar es colocarse por debajo de su objetivo para luego nadar verticalmente y realizar un ataque chocando contra su presa y luego mordiéndolos, el agraviado normalmente muere por desangramiento, la decapitación o el daño que ocasiona el impacto a los órganos vitales, algo a contemplar es que la estrategia puede cambiar según el tamaño y el lugar donde se encuentre su captura. mucho sobre el comportamiento del apareamiento de los grandes tiburones blancos aún se desconoce, se teoriza que gran parte de las cicatrices que presentan son ocasionadas por el cortejo, por medio de mordidas suaves observadas en el dorso, los flancos y en particular las aletas pectorales, además de que algunos tiburones se expulsan sobre el agua para impactar planos contra la superficie, causando una gran salpicadura, donde podría usarse para atraer a un compañero durante el cortejo, su reproducción se compara con la de otros tiburones, donde el macho introduce su cláster en la cloaca, para que los óvulos sean fecundados, envueltos en una cápsula e incubados en el interior de la madre. su gestación dura 14 meses, dando a luz en aguas cálidas y antes del nacimiento los jóvenes en el útero pueden alimentarse de óvulos no desarrollados y posiblemente de sus hermanos no nacidos, dando a luz de 2 a 10 crías por parto, llegando a medir un metro de largo, donde no reciben la ayuda de la madre y están por su cuenta desde que nacen, siendo depredadores desde estos momentos, creciendo 25 centímetros cada año y llegando a la madurez sexual a los 10 años los machos y las hembras a los 14, estimulados por el tamaño. en estado silvestre llegan a vivir de 30 a 40 años, donde su único depredador ocasional son las orcas, que se predilectan por los de pequeño tamaño, debido a que los grandes son más rápidos y se defienden ferozmente, mientras que en cautiverio es difícil de determinar, ya que no se adaptan bien y no comen adecuadamente, por lo que se les libera al poco tiempo de estar en estas condiciones, viviendo no más de un año. se encuentra bajo el rango de vulnerable, la principal porque no son animales abundantes debido a su baja tasa reproductiva, ya que muy pocas crías llegan a un tamaño donde no compitan con otros depredadores, además el ser humano lo caza por varios motivos, uno de ellos es por la obtención para su consumo, la captura incidental en las pesquerías comerciales ejerce una presión significativa sobre las grandes poblaciones de tiburones blancos y la cacería por el temor en general, son los principales problemas que presentan, pero al ser una especie muy distribuida su censo es muy difícil, donde algunos los calculan en menos de 3 mil a nivel mundial hasta más de 30 mil, es necesario que se comience a proteger y a controlar su pesca, donde se busque una forma de reproducirlos y monitorearlos, tal vez no llevándolos al cautiverio, pero si in situ, el problema es que son animales muy peligrosos, si bien la mayoría de los ataques no son letales, si producen heridas graves e inclusive la perdida de algún miembro, por lo que es muy complicado llevar un estudio y manejo adecuado de los especímenes, por lo que solamente se puede lograr con fines investigativos y no de manera intensiva para recuperar una población, además el turismo de tiburones que se lleva a cabo es muy peligroso, debido a que los animales se tienden a estresar y las personas tienen un mayor riesgo a sufrir un accidente fatal, por lo que queda la concientización de las personas para que tengan cuidado al meterse al agua y lo hagan en los momentos con menor actividad de los tiburones, que se procure utilizar otros cóndridos para consumo humano que sean más fáciles de criar en cautiverio o en dado caso que se encuentre un método eficaz donde se reproduzcan en cautiverio en el que los especímenes tengan una calidad de vida buena. uno de los depredadores más altos en la cadena alimenticia, donde muy pocos animales son capaces de confrontarlos, un gigantesco depredador con una mirada fría, pero que cumple su rol en la naturaleza bastante bien, ese es el tiburón blanco. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.